¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Israel y les doy la bienvenida nuevamente. Primero fue Dolores O'Riordan, y ahora Marie Fredrickson. ¿Cuántas pérdidas más tendrá que soportar el mundo de la música, caray? Mis siempre estimadísimos chavurrucos seguro saben de quién estoy hablando, pero si quienes me están escuchando son modelos más recientes, más vale que se pongan cómodos y de paso les aconsejo que tengan a la mano una caja jumbo de pañuelos porque los van a necesitar, pues en este video les contaré todo sobre la vida y la lamentable partida de Marie Fredrickson, una de las voces femeninas más icónicas de finales de los ochentas y toda la década de los noventas. Por cierto, si todavía no lo hacen, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal para ser los primeros en checar y, desde luego, compartir este y todos nuestros videos exclusivos que sin duda les encantarán. ¡Ahora sí, comenzamos! Corría el año de 1958, cuando el 30 de mayo, en un lugar de Suecia llamado Osio, nació Marie Fredrickson. No tengo la menor idea de cómo se pronuncia el lugar donde esta talentosísima cantante, pianista y pintora dejó el cordón umbilical, pero si hay algún sueco o sueca viéndonos les agradezco de antemano su corrección. Desde muy pequeña, Marie estuvo rodeada de arte, por lo que rápidamente desarrolló un enorme gusto por toda expresión artística, dígase plástica, escénica o musical. Pero fue sin duda esta última la que más llamó su atención, y en la que decidió enfocar todo el potencial de su talento. A los 17 años ingresó en una escuela de música de su localidad, y pronto apareció en una obra musical para la cual ella misma había colaborado en la escritura. La gira del musical fue tan exitosa que le dio un enorme reconocimiento en su país natal. Y fue también precisamente gracias a eso que, para 1979, ya formaba parte de su primera agrupación, la banda punk, Stroh, con la cual llegó a producir un par de discos. Sin embargo, para finales de la mágica década de los 80's, en 1986 para ser más exactos, Marie se unió a su gran amigo Per Gueste para crear el legendario dúo llamado Rockset, que le dio a ambos fama internacional. Por cierto, ¿sabían que decidieron darle ese nombre en homenaje al rolonón de 1974 de la banda Dr. Feel Good? Si todavía no la han escuchado, por el amor de Dios, dejen de escuchar al conejito malo y ¡pónganse a escuchar música de verdad! En fin, como ya les decía antes, mis queridos chavos rucos seguro se acuerdan de éxitos como The Look, Dangerous, or It Must Have Been Love. Por cierto, ese último éxito fue incluido en el soundtrack de la exitosísima película Mujer Bonita, ¡ajá!, justo en la escena de despedida. Sin Yolanda, Mari Carmen, dicen en mi barrio. Yo les advertí que tuvieran a la mano una cajota de pañuelos. En fin, volviendo a los éxitos de la banda, sin temor a equivocarme, quizá el mayor de ellos fue el rolonón de Listen To Your Heart. Aunque, como siempre digo, ustedes siempre tendrán la mejor opinión. ¡Háganme saber si difieren conmigo! La gloria en la industria se combinó también con la gloria en lo personal, ya que en diciembre de 1991, Mari conoció al tecladista Mikael Boyleos y rápidamente se enamoraron. Su historia de amor fue tan apasionada e intensa que, apenas tres años después, en mayo de 1994, se casaron en una ceremonia privada a la que asistieron únicamente los mejores amigos y los familiares más cercanos de ambos. Junto a Mike, Mari bloqueó dos hijos, una niña, Inés Josephine, quien por cierto ya está convertida en toda una joven y guapa mujer de 26 años, y un varón, Oscar, ya también un joven de 23 primaveras, hecho y derecho. Por desgracia, como dice el adagio, no hay luz sin oscuridad, y en 2002, luego de sufrir un desmayo en su domicilio, Mari y su familia recibieron una terrible noticia. Resulta que, luego del tremendo susto, los médicos le detectaron un tumor maligno en el cerebro. La siempre durísima lucha contra esa mil veces maldita enfermedad apenas acababa de comenzar. Siempre contando con la compañía y el apoyo de sus hijos y de su marido, Mari se sometió a la radio y quimioterapia obligadas para tratar la agresiva enfermedad y nunca bajó los brazos, al contrario. Lo decimos porque, durante los siguientes años de haber sido diagnosticada con cáncer, llegó a grabar algunos álbumes ya como solista. Sin embargo, en años recientes, los estragos en la apariencia de la cantante provocados por esta, lo vuelvo a repetir, maldita enfermedad, eran bastante evidentes. Para la desgracia de su esposo, sus hijos, sus familiares y sus amigos, y desde luego sus millones de fans alrededor del planeta, el pasado 9 de diciembre se anunció la triste partida de la cantante, luego de una lucha incansable con uñas y dientes que duró 17 años. Fueron precisamente el marido y los hijos de Mari quienes informaron a la prensa sueca sobre lo sucedido. Desde que se dio a conocer la noticia, muchísimas personas, tanto famosos como fans, expresaron sus condolencias. Uno de ellos fue, obviamente, quien fuera su compañero y amigo en la agrupación que los colocó en lo más alto. Desde luego, nos referimos a Per Gasly, quien escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter, «El tiempo pasa demasiado rápido. No hace mucho que pasábamos días y noches en mi departamento compartiendo sueños imposibles. Y vaya sueño que nos tocó compartir. Me siento honrado de haber podido conocer tu talento y generosidad. Todo mi cariño para ti y tu familia. Nada volverá a ser igual». El cáncer pudo haber acabado con la parte física de Marie Fredrickson, pero seguro jamás podrá acabar con el recuerdo que nos deja a los millones que tuvimos el privilegio de escuchar su voz. ¡Descanse en paz! No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!